¡Suscríbete al canal! En ese pueblo que llamamos Chibatá, aunque hace tiempo que me vine de esa tierra, soy muy feliz el haber nacido allá, a mis paisanos los recuerdo con cariño, mientras viva nunca los olvidaré. Mi corazón se me ha quedado en ese pueblo, desde ese día en que allí me vio nacer. Yo soy su hermano, mis queridos chibateños, y hasta que muera siempre los recordaré. Pueblo tan lindo en el sur de Santander, donde mis padres un día me vieron crecer. Toda mi vida me he sentido chipateño, y por el mundo yo sí lo divulgaré. Que mi pueblo para mí ha sido un tesoro, pueblo querido por nada lo cambiaré. A su mujer en la recuerdo con el alma, de Chibatá a muchas acaricié. Son ardientes como el sol y como el fuego, y mientras viva por siempre las amaré. Yo soy su hermano, yo soy su hermano. Yo soy su hermano, mis queridos chibateños, y hasta que muera siempre los recordaré. Pueblo tan lindo en el sur de Santander, donde mis padres un día me vieron crecer. Toda mi vida me he sentido chipateño, de Chibatá a muchas acaricié. Y por el mundo yo sí lo divulgaré, porque mi pueblo para mí ha sido un tesoro. Yo soy su hermano, pueblo querido por nada lo cambiaré. A su mujer en la recuerdo con el alma, de Chibatá a muchas acaricié. Y son ardientes como el sol y como el fuego, y mientras viva yo siempre las amaré. Yo soy su hermano, mis queridos chibateños, y hasta que muera siempre los recordaré. Pueblo tan lindo en el sur de Santander, donde mis padres un día me vieron crecer.